El servicio de Radiotaxi en Felipe Carrillo Puerto aumentará 2 pesos de su precio actual, que es de 21 pesos, a partir del 1 de septiembre próximo, previendo también alzas en otras tarifas. Luego de una reunión en el Sindicato General Francisco May, el líder del gremio Mario Didier Aguilar Ramírez recordó que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, IMOVECRO, aprobó recientemente a esa central el aumento en el servicio público, sin embargo no aplicarán la totalidad del monto autorizado, que fue de un 23%, por ello solo aplicarán un alza de 2 pesos en la tarifa señalada, mientras que la general prevalecerá en 20 pesos, así como en 18 pesos la de estudiantes, discapacitados y adultos mayores, acuerdos tomados en una reunión llevada a cabo en esta ciudad. La Coordinación de Vectores del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas reportó cero casos de transmisiones de moscos en el municipio, lo que podría cambiar significativamente por el elevado índice de insectos en 11 comunidades de esa demarcación. El titular de esa coordinación, Clemente Shock Howe, explicó que de las 43 comunidades que atiende, 11 tienen elevado índice de presencia de moscos como consecuencia de la actual temporada de lluvias. Señaló que para minimizar ello, trabajan para evitar potenciales brotes de males transmitidos por mosquitos en esas comunidades lejanas de esa cabecera municipal. Luego de que ayer terminaron las comparecencias ante la Junta Directiva de los últimos candidatos a la rectoría. El día miércoles 14 de agosto se dio a conocer que el exsecretario de Gobierno de Quintana Roo, Francisco Javier López Mena, será el próximo rector de la Universidad de Quintana Roo, Ucro, en sustitución de Ángel Rivero Palomo. La elección fue hecha pese a que el Sindicato de Trabajadores y Académicos, así como los estudiantes, habían pedido a un docente y no a un político como rector. Pese a que fueron varios los cuestionamientos durante su comparecencia y que no todos se respondieron, la Junta Directiva eligió a López Mena para ser el rector para el periodo comprendido del 16 de agosto de 2019 al 15 de agosto de 2023. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, dio a conocer obras por un monto superior a los 51 millones de pesos que terminarían con el rebosamiento de aguas negras en el puerto cardense de Chiquilá. El gerente municipal de la CAPA, Silverio Marino Canul, señaló que el paquete presupuestario está destinado también de manera implícita a obras de pavimentación que darán una mejor imagen a esa comunidad portuaria. Explicó que con la pavimentación de calles sustituirán toda la red de agua potable, además de construir plantas de tratamiento de aguas negras y establecer bombas de vacío, entre otras obras y mejoras.